Uno de los episodios más cruentos de la humanidad es sin duda el holocausto. Durante la segunda guerra mundial los nazis se asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido como el holocausto. Un turista nos envió esta imagen que fue tomada en uno de los museos de aquellos cruentos lugares de campos de concentración. Al tomar la fotografía, él dice que se plasmó esta imagen. Bastante triste y por decirlo poco, impactante. ¿Tú qué piensas? Síguenos para más información aquí en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.